Arde presenta la ecuación de Dios. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Estamos emocionados de anunciar el inicio del programa. Únete a nosotros para que desarrollemos juntos esta ecuación. Iglesia más familia más trabajo igual a Dios. Y juntos nos encontraremos con propósitos eternos. Búscanos en www.ardemiami.org. Avivamiento para tu ciudad.